La Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo realizó una asamblea y determina seguir los paros de docencia escalonados. Paloma Feliz en directo nos amplía los detalles. Buenas tardes. Gracias, efectivamente nos encontramos en el edificio administrativo donde la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo le está exigiendo al rector mostrar la nómina que tiene la institución y así demostrar que no hay posibilidad para un aumento salarial. También concluyeron la asamblea donde afirmaron que continuarán con el paro de labores pero sin afectar la docencia. Vamos a hablar con el presidente de la institución que nos den los detalles. Por favor, Santiago Guillermo. Santiago, ABCDN, ¿cuál es la conclusión real de esta asamblea? Que publique la nómina. Número uno, estamos aquí exigiendo que el rector publique la nómina y si no lo va a ser más tardar el lunes, el lunes tendrá aquí a todos estos profesores reclamándole. ¿Ok? No solamente a todos estos profesores, sino a todos estos profesores con todas sus sesiones de estudiantes estaremos aquí haciendo el reclamo. Porque es hora de que se transparenticen, que se transparenticen las operaciones de la universidad. ¿Ok? Entonces, esperamos que el rector vaya aquí y que dé la cara. ¿Seguirá la lucha? ¿Cuál fue lo que acogió la asamblea? No inicio de docencia. No inicio de docencia hasta tanto haya un reajuste salarial. Es el próximo semestre. No habrá paro indefinido, pero sí tendremos paro con docencia. Vamos a apoyar y estamos apoyando nuestros estudiantes. Y vamos a permitir y vamos a trabajar para que el semestre termine sanamente, pero vamos a hacer y vamos a continuar la lucha. Para el próximo semestre no se inicia. No se inicia hasta tanto haya un ajuste salarial. Ah, y hoy es muy importante, la asamblea aprobó un claustro mayor. Si no se produce el saneamiento de la nómina y de los procesos de compra, habrá una revocación de mandato para el rector. Hay que mencionar también que también se aprobó realizar una marcha hacia el Palacio Nacional, instalar carpas tanto en la rectoría como en el Palacio Nacional para exigirle al gobierno que cumpla sus demandas. Toda la información por el momento, retornamos con ustedes al centro de noticias.